Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a analizar, no vamos aquí a jugar ni un mundial de fútbol, ni aunque veáis aquí las banderas, como leéis, bueno pues, lo voy a poner más grande para que se vea mejor. Pues esto sería, vamos a minimizar esto, pues sería el peso de operaciones de compraventa de viviendas libres de extranjeros no residentes en 2015 o de extranjeros residentes en 2015. La diferencia que está entre residentes o que hay entre residentes y no residentes es que los no residentes pues no viven durante, al mínimo, como mínimo, entre 3 y 6 meses dentro del país y los residentes son los que están durante más de ese periodo en el país. Bueno, pues veis que vamos a aumentar esto. En los residentes, como podéis observar, en Galicia son italianos y portugueses. Esta bandera que veis por aquí, que no hay muy conocida, hiela rumana, esta que se ve aquí, que se ve mal, esta sería la de Marruecos, la China y la otra, la de Inglaterra. Bueno, pues en el caso de los residentes serían rumanos, chinos, marroquíes y ingleses por la zona del sur de la península. Y los no residentes, pues como veis son básicamente rusos, ingleses en la misma zona, tenemos muchos franceses, también aquí son belgas y como veis hay algún americano también en Asturias y Alemania y alemanes e ingleses en lo que sería la península. Bueno, ¿qué queremos analizar con esto? Bueno, pues está diciendo que volvemos otra vez a comprar más pisos, que los españoles se vuelven otra vez locos comprando pisos. Cuando se hace una afirmación de este tipo hay que ser, bueno, bastante serio porque a buena pluma vemos que, bueno, pues ciertas nacionalidades que están relacionadas con cierto tipo de actividades, pues están comprando mucho en España, ¿no? Y no podemos olvidar que hay un modelo express para hacerse ciudadano español que ya cuando compres un inmueble o haces una inversión o haces una compra, exactamente no sé la cantidad, pero debe ser bastante dinero, y te elimines o te saltes les files estes que los inmigrantes que vienen en patera o en avión, pero que no son millonarios, se tienen que tragar, ¿no? Recordar, bueno, pues informativos de varias cadenas de televisión o de medios de la red o incluso medios físicos, revistes y periódicos, dicen que los files que se están viendo de cerca de las delegaciones de policía de las grandes ciudades no llevan para que te den la nacionalidad en ese momento o para darte la cita en ese momento, sino que incluso para diciembre de 2020, ¿no? Esperemos que se agilice la situación porque todos tenemos derecho a tener un asilo, una vivienda digna y una nacionalidad que queramos, ¿no? Vamos a ver ahora los datos oficiales. Estos son datos también oficiales, son de, pues, el Centro de Estadística y Información Notarial, los notarios son, bueno, pues, puestos de mucha relevancia y de mucha importancia, luego la fuente de importante, luego veremos también otra gráfica que está aquí y que estoy marcando para que veáis la realidad o la variación entre compras de extranjeros y nacionales, pero vamos ahora a ver los datos que aparecen, no hace falta ya cuando se ve gobierno de España, Ministerio de Fomento, para saber que estos son datos reales. Vamos a minimizarlo, no tanto, pero para que veáis que lo que nos da ya el total de ventas por trimestre de cada año y luego discriminado en comunidades autónomas y en provincias, ¿no? Bueno, pues, yo lo que hice fue, podría hacerse, bueno, pues, una labor de sumatorio anual, pero yo lo que hice fue considerar los primeros trimestres de cada año para revisar, bueno, pues, la compra hecha por españoles y la compra hecha por extranjeros. Este ticket tengo aquí, mirad, y el primer trimestre de 2006. Vemos que hay una venta total de 233.669 vivientes en el primer trimestre, de los cuales 200.000 son españoles, 26.800, casi 27.000 son extranjeros residentes en España y hay 4.500 no residentes. Lo que ya es preocupante y esto que no consta, que no sabemos ni de dónde son ni qué ocurre con ellos, ¿no? Esto en una sociedad que intenta que no haya ningún tipo de corrupción, que intenta que no haya ningún tipo de desfalgo por ningún sitio, pues, habría que verificarlo un poco mejor, ¿no? Si nos vamos al primer, este era de 2006, al primer trimestre de 2007, vemos que son 230.000, de los cuales 299.000, perdón, son españoles, 27.300 aproximadamente la quinta parte en estos dos años son extranjeros residentes y luego hay 2.679 que son no residentes. Si nos vamos al de 2008, pues, vamos, 155.000, 143.000 son españoles, 12.000 son extranjeros residentes, 962 son extranjeros no residentes. Si vamos al de 2009, vemos que aquí ya empieza a haber la caída de la crisis del ladrillo. Si vamos al de 2010, vemos que se mantiene más o menos en esa situación, luego veremos los gráficos, vamos a seguir hacia adelante. Si nos acercamos al primer trimestre de 2011 que tenemos aquí abajo, bueno, pues, 72.000 sería el total, 65.000 serían españoles, 6.900 que sería la décima parte, ya no sería la quinta parte, son extranjeros, y 500 son extranjeros no residentes. Vamos ahora al primer trimestre de 2012, pues, serían 60.000 españoles y 8.000 extranjeros residentes, y 566 no residentes. Vamos al de 2013, 43.000 españoles, 8.379, vamos hacia adelante, y nos encontraríamos con el primer trimestre de 2014, que serían 67.000 españoles, 12.000 extranjeros, con total de 80.771 viviendas, recordad, los periodos de 200.000, estamos en lo más profundo de la crisis, luego hay una cosa bastante interesante que vamos a ver en la gráfica, vamos al primer trimestre de 2015, 84.000, 70.000 españoles y 13.473 extranjeros, volvemos otra vez a ver que sube el porcentaje de extranjeros, en el 2016 serían 85.000 por 16.000, en el primer trimestre de 2017 serían 103.000 españoles, de los cuales, y también 20.445, y aproximadamente otra vez el 5%, y el primer trimestre de 2018 serían 113.000 por 21.457, y habiendo 549 no residentes, ¿no? Vamos a mirar la de los no residentes en el año anterior, 786, en el 2016 serían 1.072, y veréis luego que en la gráfica sí que hay una caída otra vez en los no residentes, ¿no? Bueno, pues los datos que yo quería acotejar son estos primeros, que son la compra de viviendas por españoles, como veis aquí, no se ve muy bien, pero esto sería la compra por nacionales, voy a dar un poco para arriba para que sea un poco mayor, bueno, compra de inmuebles por nacionales, veis que estamos en los 200.000 de principio, y estamos por encima de, poco por encima de 100.000, en el primer trimestre de 2018. Si se acumulase el año, pues sería casi cuatro veces, porque estamos hablando de trimestres, ¿no? Y ahora vamos a ver un dato que es muy importante, que es también de, como veréis, la fuente, es el Consejo General, aquí lo tenéis, de notariado. Bueno, pues vamos a cerrar aquí un último la imagen esta, y está ahí la compra-venta de vivienda de extranjeros residentes y no residentes, extranjeros no residentes y esta línea morada, y extranjeros residentes y esta línea, bueno, pues un amarillo así verdoso, ¿no? Lo que me interesa ahí que veáis que, mientras que en el primer semestre de 2009, como veis aquí, hay un incremento o empieza una tendencia ascendente en lo que sería el de los no residentes, y aquí veis la caída que yo os decía al fin antes, bueno, pues vamos otra vez a la de los españoles, y hay que esperar aquí hasta el 2012, voy a poner ahora la cara, hasta el 2012, hasta el primer cuatrimestre de 2012, primer trimestre de 2012, para que empiece a subir, y no hay una tendencia tan exagerada como la que tiene la de los extranjeros. Entonces, claro, daos cuenta que los extranjeros, que voy a buscar un PDF, que tengo rescatado por aquí, que creo que el UBAG, que está, tiene que estar en descargas, que lleve una guía, que puede ser bastante importante, porque lleve, digamos, está ni más en inglés, cómo se tienen que hacerles cosas para comprar vivienda en España, y algo referido para extranjeros, y si vamos un poco más adelante, para ver, bueno, pues lo que se ofrece, pues evidentemente, no está relacionado con los pisos de 100.000 euros, de 120.000 euros, sino que evidentemente, son, bueno, pues precios bastante más elevados, lo que sería más o menos, bueno, pues que España, evidentemente, está ofertándose una zona determinada de España, y allí hay gente, bueno, pues con la vida, digamos, solucionada, con unas condiciones económicas bastante, bastante, potentes, y, pues, como veis, estos pisos no son de 100.000 euros, de lo que voy, a lo que voy, que como lo que determina, el incremento, de los precios, de un determinado producto, fondo y una media, pues, si una persona, si estamos hablando de que, 100 extranjeros vienen, y compren pisos, pues de un millón de euros, como este puede ser, al borde del mar, pues evidentemente, pondera más que 100 españoles, que lo compren de 100.000 euros, ¿no? Esa es la reflexión, que yo intento introducir, en este caso, este es un pdf, que aparece, de la misma madre, y del mismo padre, que, digamos, el gobierno de España, y una explicación, de cómo, los extranjeros, tienen que comprar, o qué tienen que hacer, y también, qué tipo de impuestos, qué tipo de sanciones tienen, para, bueno, pues, digamos, poder comprar, en España, ¿no? Nada, vamos a dejarlo con, el logotipo, del gobierno de España, el ministerio de Fomento, solo, bueno, pues, a lo mejor, y una explicación, un poco, un tanto radical, pero, sí que me gustaría, pues, dejar claro, que no, y de verdad, que, que todos los españoles, estén volviendo locos, y estén comprando pisos a lo loco, porque eso significaría, que, de verdad, nos estamos, nos dejamos, pues, engañar rápidamente, por, por los cantos de sirena, que, que los últimos gobiernos, vienen diciendo, de que si nos estamos recuperando, cuando, en el fondo, la recuperación, sí que, se está dando, pero, la gran masa, de la población española, no está viendo, revertidos, los efectos, de esa, esa, ligera recuperación económica, ¿no? Sabéis que, los sueldos, fueron durante los últimos años, menguantes, la propuesta, de este gobierno, de subir, el salario mínimo, a 900 y pico euros, incluso, el año que viene, a mil euros, está siendo atacada, por un montón de sitios, cuando no nos damos cuenta, que, si la gente, tiene dinero, para comprar, la demanda, de bienes y servicios, hace que la oferta, o sea, que las empresas, tengan que fabricar más, y si las empresas, tienen que fabricar más, se contrata más mano de obra, ¿no? El, el dejar, los sueldos, a un nivel mínimo, el, el quitar los salarios mínimos, interprofesionales, bueno, pues, llegue, digamos, una medida totalmente, neoliberal, una medida totalmente, sistémica, ¿no? y eso, pues, lo único que hace, es que cada vez, haya más, dualidades, entre ricos y pobres, bueno, como siempre, gracias por vuestra presencia, en el canal, espero que, bueno, que os haya servido, o por lo menos, que haya dado, otro tipo de, de, de visión, a, digamos, a lo que se comenta, de manera oficial, porque estos son datos oficiales, gracias por vuestra presencia, en el canal, desde la economía, más heterodoxa, desde, desde la militancia, anti, sistema, neocon, siempre apoyando, les tesis, neoclinasianes, que, en el fondo, son les que, vienen, referidos luego, por los datos oficiales, cuando aparecen en gráficas, como siempre, vídeo, bajo licenciatura, y comos, gracias, un abrazo, y hasta otro mes. Gracias. Gracias. Gracias.